Iniciamos de inmediato las informaciones y es que las autoridades implementarán a partir de esta noche los alcoholímetros para comprobar el nivel de alcohol en las personas que conducen vehículos. De esta manera procuran una disminución de los accidentes de tránsito con saldos fatales. El operativo se inicia en distintos puntos de la capital. Nuestro compañero Samuel Guzmán se encuentra desde la avenida Winston Churchill con detalles. Samuel, bienvenido. ¿Qué tal? Hola Francisco, como apuntas. Esta es la tercera ocasión en la que las autoridades despliegan un operativo de revisión para implementar lo que son los alcoholímetros en el casco urbano de este Distrito Nacional de esta ciudad de Santo Domingo. Específicamente nos encontramos en estos momentos. Se ha iniciado este despliegue policial del Intrant en compañía con agentes de la DGC. Pues lo que será ya el inicio de estas pruebas de alcoholímetros acá justo en la avenida Winston Churchill. Para esta inauguración se ha contado con una ligera lloviznea que ha empezado a caer desde hace unos minutos. Se supone que las pruebas, las mediciones iniciarán en cualquier momento ya que el reporte oficial indicaba que el operativo se llevará a cabo desde este viernes en horas de las 9 de la noche y hasta las 4 de la madrugada. El procedimiento en concreto no se ha establecido, tampoco el sistema para seleccionar a los conductores que serían sometidos a estas pruebas. Lo que sí podemos señalar es que vamos a ver si la lloviznea nos permite llegar al lugar donde está ya el protocolo instalado aquí cerca en esta carpa. Ahora que ha cedido un poco lo que es la lloviznea ven ustedes en sus pantallas la cantidad de efectivos del Intrant, de la DGC, junto con unidades técnicas que ya tienen los preparativos de lugar. Como parte de este despliegue es para el inicio de las pruebas de alcoholímetros a las que serán sometidos los conductores. Aquí las cajas, aquí las cajas con lo que asumimos es parte del kit que se va a estar utilizando en este proceso. Y por este lado, si nuestro fotorreportero nos puede ayudar, creo que también tenemos parte de lo que será, pues le servirá de ayuda a este equipo de la DGC para aplicar las pruebas junto con el material necesario para la esterilización de los alcoholímetros. Pero recuerden que hay que soplar en una especie de boquillas plásticas que tienen estos dispositivos para poder medir la cantidad de alcohol que pudiera tener un conductor al momento de desplazarse por las principales bebidas del país. Entonces, por eso asumimos que tienen ellos acá varias botellas con alcohol para esterilizar de algún modo alguna parte de los dispositivos o equipos que intervienen en este proceso de medición a los conductores de lo que es el consumo de bebidas alcohólicas. Hay que señalar que esta disposición fue anunciada por el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, pues como parte de una medida encaminada a reducir de alguna manera los eventos viales que se producen en las distintas vías del casco urbano del Distrito Nacional. Salen sus pantallas, Francisco, no sé si puedes ver en estos momentos los equipos que intervienen, se encuentran unidades móviles de la DGC, varios camiones y pues un personal integrado por pues más de 10, 20 personas acá, donde podemos estimar más o menos a simple vista la cantidad de personas que están en estos momentos involucradas en este proceso. Este es el panorama, todavía no ha empezado directamente el proceso de medición de los conductores, varias sillas, aquí ven ustedes en las que asumimos pudieran estar siendo sentados los conductores que de alguna manera serían seleccionados para intervenir en este procedimiento. Recordarte, Francisco, que el conductor que se ha sometido, amigos de CDN, mucha atención con esto, que se ha sometido a la prueba de alcoholímetro y de positivo a un grado de alcohol superior al permitido por la ley de tránsito, pues en ese momento se procederá a lo que estipula, según lo anunciado por el Intran, es detener o retener ese conductor por espacio de hasta cuatro horas, o hasta tanto algún familiar o persona cercana pueda acercarse para retirar o conducir o acompañar al conductor que haya dado o arrojado positivo a estas pruebas de alcoholímetro. Por supuesto, esto iría acompañado de las sanciones pertinentes por conducir bajo los efectos del alcohol. Esta es la información, de esta forma yo retorno contigo a los estudios. Buenas noches.